En dependencia de la Catedral San Mateo y con profundas muestras de emoción, la comunidad ozonina despidió al padre Vicente Gottschall Puder, nacido en Alemania en el año 1942 y que vino en misión pastoral a nuestro país, concretamente a la ciudad de Osorno, liderando numerosas obras junto a la comunidad, siendo recordado por su decidido apoyo y trabajo en la autoconstrucción de la actual población Colbe. En un templo repleto, la comunidad de distintos sectores de Osorno, tanto del área urbana como rural, quisieron estar presentes para entregarles un último adiós a quien recuerdan con cariño, como lo señaló Lorena Mancilla Soto, presidenta de la Junta de Vecinos número 22 Colbe Bajo, quien además ha desarrollado un trabajo pastoral desde la parroquia María Reina de los Mártires y quien señaló que este es un momento triste, pero con alegría y esperanza a la vez. Porque nosotros que somos gente de fe, que es lo que él nos enseñó, sabemos que él va a un mejor lugar. Entonces desde la esperanza nosotros seguiremos orando por él y nos deja un gran legado, un gran legado que esperamos que podamos estar a la altura de él, que es el servicio a los demás. Él siempre trabajó eso, él decía que no era suficiente con oír la palabra del Señor, sino uno no la ponía en práctica al servicio de los demás, al servicio de nuestros hermanos más débiles, como él los decía, nuestros hermanos menores, para quien tuviera esa necesidad. El amar al Señor y no amar a nuestro pójimo decía no era coherente, así que él nos invitaba a eso. Y el trabajo que hizo en nuestra comunidad San Maximiliano Colbe, nosotros tenemos solo gratitud para él, porque cuando se comenzó a construir esta comunidad, él quería sí una vivienda, pero él decía una vivienda digna para los pobladores, pobladores le llamaba a la comunidad, a esta gente que se inscribió, que comenzó a soñar junto a él, a estos dos sacerdotes, en que se podía mejorar. Veió la pobreza que estaba alrededor de su parroquia y eso hizo el trabajo en nuestra comunidad San Maximiliano Colbe. Así que nuestra comunidad San Maximiliano Colbe solo le da gratitud, gratitud por este gran sueño hecho realidad, con perseverancia, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero sí soñar se puede y se puede llegar a obtener esa realidad y nuestra comunidad sigue esos cimientos de solidaridad que fueron sembrados por él. Un recuerdo con cariño del padre Vicente Golcha, como lo señaló Hugo Jaramillo, diácono de la parroquia San Juan Nepomuceno de Cancura y quien agradeció el haber conocido a un gran hombre comprometido en lo social y en la fe. Bueno, en este momento estamos un poco tristes, pero con la alegría de haber conocido a un gran hombre que es lleno de fe y también comprometido en lo social, en el cual fue el gestor de mi consagración y también acercamiento a nuestra iglesia católica para estar sirviendo como él lo hizo, tratar de hacerlo de la mejor forma posible porque él me mintó y me mostró a Jesús y con su locura que él tenía también me enloqueció a mí que yo dejé mi empresa de trabajar por 40 años que estuve en esa empresa y me retiré así, pero como decir, a ojos cerrados, me tiré al agua con ropa porque le creí su cuento, su locura y esa locura me llevó también a servir mejor a nuestra iglesia católica, sea en el lugar que uno esté y sirviendo en lo social y también incentivando a los jóvenes, incentivando a la familia, a fortalecer los lazos de cristianos para nuestra ciudad y realmente, y él tenía mucho dicho, yo digo ahora, como despedida y como él se despedía, también decía Chancho Gusto y Chahuilco, padre Vicente. Por su parte, el alcalde Meteorio Carrillo resaltó la figura del padre Vicente Golchac y su importancia para la comunidad osornina, por lo que además recordó fue nombrado hijo ilustre de Osorno en el año 2003. Este dijo, fue un momento de emoción y gratitud. Indicó. Sí, la verdad es que es un momento de mucha emoción, como lo señalé en mis palabras. Conocí al padre cuando yo tenía 15 años y de ahí trabajamos, él nos invitó a trabajar en un grupo juvenil, donde hacíamos obras sociales para muchos comedores abiertos que existían en ese entonces en los campamentos de Osorno. Siempre nos inculcó la labor social, el ser solidario con el semejante y entregar lo mejor de sí para ayudar al prójimo. La verdad es que lo que hemos visto hoy día, el cariño, un cariño transversal, donde mucha gente le agradece lo que él entregó en vida y que nos deja una tremenda enseñanza y un tremendo camino que aprender y recorrer, que es ser solidario siempre, aunque duela. Así que solamente agradecer a toda la comunidad de Osorno que ha estado hoy día presente y entregar nuestras sentidas condolencias a los obispados de Osorno y a todo el clero por esta pérdida del padre Vicente, que sé que ya está descansando en paz. Los restos del sacerdote fueron acompañados por una gran cantidad de osoninos, primero durante su velatorio en la Parroquia Reina de los Mártires en Población Colve, luego durante la misa celebrada en la Catedral San Mateo de Osorno y posteriormente en el cementerio Parque Valle del Cedrón.